¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy el roto! ¡En sus sentimientos no puedo parar! Hacer tres goles para mí es increíble, no lo puedo creer todavía. Ganar era un sueño, la verdad. Bueno, los objetivos siempre son estar ahí arriba, llegar primeros a los play-offs. Vamos por Hebraica, vamos por los play-offs, vamos por el campeonato. Tremenda fecha 20 del futsal de AFA que tiene nuevo puntero. Claro, Boca los mira a todos desde arriba. El equipo de Hernán Garcías goleó como local 6 a 1 a Jorge Newbery y es el nuevo puntero del campeonato. Claro, porque San Lorenzo perdió. El Rojo dio la sorpresa. Hacía cuatro partidos que el equipo de Juan Hermida no sumaba de a tres, pero en este caso bajó al que hasta ahora era el líder del campeonato. Mateo Flores fue la figura del partido con tres goles, fue victoria 4 a 1 y Edu Villalba se fue expulsado. Pensando en los play-offs, Villalaniata le ganó como visitante 7 a 5 a Estrella de Boedo y está cuarto. Además, en un duelo entre dos que están entre los mejores ocho, Barracas le ganó 3 a 2 a Ferro. Y River volvió al triunfo luego de su derrota. Frente a Villalaniata, el millonario le ganó 4 a 1 a Racing. Glorias venció 7 a 5 en un partidazo. América del Sud, así lo festejaba el equipo de Charly Fernández. En la segunda división, la ilusión de unión que le ganó 7 a 4 a Parque. El CECLA empató 1 a 1 contra SIDECO y en la C veremos la victoria de La Madrid ante Villa Argentina. Quedate y disfruta de a dos toques. ¿Querés aprender a jugar futsal como los mejores? ¡No dudes en venir a Solo Futsal! El primer centro de perfeccionamiento de futsal masculino, técnica individual, táctica colectiva, movimientos específicos, en grupos reducidos y en todas las ligas. ¿Dónde? En el Club California, Andonaegui 3347, Villa Urquiza. Y también podés contactarnos en nuestra web www.solofutsalescuela.blogspot.com Comenzamos este programa de a dos toques con el partido de la fecha. Sin dudas, Independiente recibía a San Lorenzo al puntero de este campeonato. Las últimas palabras de Juan Hermida y el ciclón que saltaba a la pista del CECLA. Saludito a la gente, muchísimo público, tanto de San Lorenzo como de Independiente. Los de Russica, si perdían y Boca ganaba, quedaban segundos. Ahí está Pablo Vidal, que volvía luego de su lesión a ponerse la número 9 del ciclón. La primera chance era para el conjunto local, el Rana Camargo por la izquierda. Ahí está, de vuelta, otra vez Camargo le enganche hacia adentro. Y bien por Matías Morel, el arquero Cuervo. En esta la presión alta de Independiente. Y Maxi Werner, el capitán del rojo, que intentaba, pero el remate se iba desviado. Edu Villalba, pase para Mariano Quintayro, la volea. Y el pitú, Lionel Chilemi, despejaba el peligro. Otra vez, el número 10, Villalba con la pelota, se hacía eje en los ataques del equipo de Russica. En esa se jugó la individual, pero el remate se iba por encima del travesaño. Maxi Werner, pase a la derecha para Mateo Flores. Y llegaba el Yaya Menzeguez para tirar la pelota al córner. Atentos con el número 9 de Independiente, con Mateo Flores, que iba a tener un gran segundo tiempo. Altamirano robaba la pelota, remataba y Matías Morel sacaba hacia un costado. La mayoría de las chances son para Independiente, pero en esta el pitú y Chilemi se equivocaban. Y casi lo sorprenden por encima, pero se recuperaba el arquero del rojo para sacar la pelota por encima del travesaño. Lindo caño de Mariano, el Lobo Cardone. Luego Werner intentaba en la contra, pero Morel con su pie izquierdo sacaba la pelota hacia el costado. La cámara va con Werner y luego con el Lobo Cardone, que metió un lindo lujito en el secla. Saque del pitú y Chilemi. Pablo Pintos y el taquito de Ignacio Miguel Sandés. Casi la mete como hace una semana contra Ferro. La otra vez, sí. Esa pensaba que entraba y vi que la iba manoteando. Mala suerte. Y porque vi que el pase estaba muy tapado y vi que no me llegaba. Me llegó muy justo, entonces no me quedó otra vez tirar el taco. El encuentro que seguía cero a cero, pero las chances más claritas por ahora eran pocas, pero habían sido para Independiente. Fíjense, San Lorenzo tenía mucho remate desde media y larga distancia con Edu Villalba que intentaba una vez. Edu Villalba de vuelta y en ambas Chilemi lograba despejar en esta otra vez el Edu. El número 10, Edu Villalba que remataba y Chilemi sacaba hacia un costado el Rana Camargo. Se lo perdía el número 8, rozaba el palo izquierdo de Matías Morel. Mira cómo estaban los cuervos, cómo estaba la gente de San Lorenzo acompañando en cada cancha que juega el ciclón. Ahí están sus hinchas alentando al equipo de Facundo Russica. Ya en el segundo tiempo, míralo a Edu. Para acá, para allá, tremendo lo del número 10. La tiene pegada la pelota a su suela derecha. Qué crack que es el Edu Villalba. Iluminado, eh. Iluminado como multiled, Edu Villalba. Jugadorazo de San Lorenzo y del futsal argentino. Mateo Flores, que luego de la pared abría el marcador. Te dije, atento con el juvenil. Atento con el número 9 porque tuvo un tremendo segundo tiempo. Tanto Mateo Flores como Ignacio Miguel Sandés dos de las figuras del partido. Saque largo del Pituchilemi. Altamirano, que intentaba, pero buena chique de Matías Morel. La quiso pisar y definir el número 15, pero la pelota se iba desviada. En esta, el Rana Camargo. Intentaba el número 8. Pase para Altamirano. Y bien por Morel de vuelta. El arquero achicando y despejando el peligro. 1 a 0. Ganaba Independiente. Y miren lo que va a pasar. Jugada clave. Seis minutos del segundo tiempo. Pase de Edu Villalba para Cardone. Otra vez para Edu, que se le va larga. Miguel Sandés lo encara. Y el número 10 que lo bajaba. Claro, llegaba por el segundo palo Maxi Warner, que enseguida va y pide. Expulsión, expulsión. Hay que echarlo. La decisión arbitral fue expulsar a Edu Villalba. ¿Qué te pareció la jugada de la expulsión? Bien, bien, bien. Si iban dos contra uno, corta la jugada de la gol, creo. Me parece que está bien echado. Aparte, le pega atrás sin intención de la hoja de la ruta. Me parece que estuvo bien echado. Lo vi ahí, mano a mano, y dije, Loncaro. Loncaro porque me iba a tapar el pase. Y encima, es imparable. Está imparable, gracias a Dios. Me pegó y me pudo tirar. Y ahí se iba. El número 10 de San Lorenzo. Dolorido. Claro, en el golpe se terminó lastimando él mismo la bronca de Edu. Que se sentaba en el banco y enseguida, ¿ves? Se agarra el tobillo izquierdo. Suele pasar. En algunas faltas el impacto termina dejando con más dolor al autor de la infracción. René Camargo que intentaba. El rojo con superioridad numérica. Iba a buscar aumentar la diferencia. Pero Matías Morel le ahogaba el grito dos veces al Rana Camargo. En esta otra vez le va a quedar al número 8. Pero el remate se iba por encima del travesaño. Logró aguantar San Lorenzo. Pero enseguida, cuando ya estaban en igualdad de condiciones, iba a llegar el tanto de Mateo Flores. Doblete para el número 9. Luego de la pared con Pablo Pintos. Palomita de Flores para aumentar la diferencia. 2 para Independiente. 0 para San Lorenzo en el SECLA por la fecha 20 del futsal de AFA. Y mira ahora, Ignacio Miguel Sandés. Lindo Caño por la derecha contra la Chaga. El rojo ganaba 2 a 0. Y Rusica mandó a Pablo Vidal como arquero jugador para intentar descontar. En la primera, el remate era de Quintayros. Y la respuesta del Pitu Chilemi. Y en la segunda, Damián Estazone. El pase para Mariano Quintayros. Pablo Vidal y la media vuelta del goleador. 31 tantos en el torneo para el número 9. Descontaba San Lorenzo. 2 para Independiente. 1 para el Ciclón. Sin embargo, a la jugada siguiente iba a pasar esto. Estazone, Pablo Vidal. El cabezazo que le quedaba a Mateo Flores. Desde su propio campo, el número 9. Anotaba su triplete. Y claro, lo salían a festejar con todos los jugadores del rojo. Y Mateo Flores que metió 3 goles. ¿Cuál le gustó más? A ver, él nos dice. Sí, el tercero creo que estaba a la espalda. Y la agarré de media vuelta. Y se nos habían acercado ellos, digamos 2-1. Y hacer ese gol fue como cerrar el partido. 3-1. Ganaba Independiente. Y mirá lo que pasaba después. Segundos más tarde del gol de Mateo Flores. Llegaba el caño de Jonathan Silva Santos. Y luego la definición del número 3. Para estirar la diferencia. 4 para Independiente. 1 para San Lorenzo. Lo liquidaba el equipo de Hermida. Aunque todavía faltaban 4 minutos. Por eso los de Russica fueron con todo. Con arquero jugador. A buscar un nuevo descuento. Pero el Pitú Chilemi. En varias ocasiones. Lo gritaba como un gol. El Pitú. Cada atajada que tenía. Porque cada vez se acercaba más al triunfo. Independiente. Otra vez Chilemi. Esta vez con el pie derecho. Y fue final. Triunfazo de Independiente. Hacía 4 partidos. Que no ganaba el rojo. Le ganó a San Lorenzo. 4-1. Y así festejaba. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé. Olé, olé. Cada día te quiero más. Yo soy el roto. En su sentimiento. No puedo parar. Tomamos revancha del partido. El primer partido. En ese instante. Teníamos muy golpeados. Porque perdimos varios partidos seguidos. Y remontar este partido así. Es una sensación increíble. Hermosa. Fue una alegría enorme. Primero por la victoria. Ganarle al primero. Es una alegría inmensa. Por cómo venían ellos. Todos los jugadores que tienen. La verdad muy contentos. Y bueno. Hacer tres goles para mí es increíble. No lo puedo creer todavía. La verdad no se nos venían dando los resultados. Veníamos haciendo la cosa bien. Pero siempre nos faltaba un poquito. Para terminar de cerrar los partidos. Así que por suerte se pudo dar hoy. Y bueno. Con los tres goles. Más que contentos. Yo creo que jugamos bien los 40 minutos. En primer tiempo. También tuvimos muchas situaciones claras. Ellos son un gran equipo. Tienen un plantel larguísimo. Cada tres minutos se hacen los cambios. Tienen 12 jugadores. De primer nivel. Pero nada. Supimos hacer los goles. Cuando lo tuvimos que hacer. En el segundo tiempo. Y al fin se nos dio un resultado. Porque en los últimos partidos. Se nos estaba haciendo esquivos. Jugamos buenos partidos. Pero no terminábamos. No terminábamos llevando nada. Así que. De nada. Contento. Porque hoy ganamos. Y necesitábamos nuestro impulso. Sí. Los chicos hace varios partidos. Que vienen jugando bien. Como les decía. Es el primer año que están en primera. No es fácil jugar en la primera división. Y. Creo que están. Cumpliendo la expectativa. De. Lo que esperábamos de ellos. Porque venían jugando bien en tercera. Pero bueno. Ahora están jugando juntos. Juegan siempre el mismo huarteto ellos. Y me parece que están respondiendo más. A lo que estaba en la primera ronda. Hay que estar tranquilos. Para nosotros es. Un desafío enorme. Para jugar contra jugadores así. Y. Una motivación extra. Porque. La verdad. No todos los días. Se juega contra estos jugadores. Y tener la chance de jugar. Es. Hay que disfrutarlo. Y bueno. Ganar era. Un sueño la verdad. M.G.T. La mejor ropa importada. Al alcance de tu mano. M.G.T. La mejor ropa importada. Al alcance de tu mano. M.G.T. M.G.T. Porque estaba. Debajo en la tabla. Pero. Si ganaba. Y el ciclón perdía. Iba a ser. El líder del campeonato. Comenzaba. Mejor el equipo. De Memo Escochera. Porque Boca. Iba a tener algunas desatenciones. En el fondo. Sin embargo. Rápidamente. Se iba a acomodar. En el campo de juego. En esta. Bien. Mossenson. Ante. El pase. De Tobias Bringas. Que quería meterle al medio. Y después en la contra. El que se lucía. Era Bottinelli. Partido de ida y vuelta. En el. Comienzo. Y va a pasar esto. Kiki va por aquí. Toca con Lucho González. Que amaga el pase. Y la clava. Derechazo. Fuerte. Y al costado. Con bailecito. Incluido. Lavallo. Que marcaba el 7. Boca. De entrada. Se ponía. 1 a 0. Arriba. En los últimos partidos. Sobre todo. En el último. Con Lomas. Ahora con Boca. Una mala. Racha. Del equipo. De Memo Escochera. Que por ahora. No está. Ni en puestos de playoff. Ni en puestos de playoff. Se mantiene ahí. Expectante. Y va a llegar. El segundo tanto. De la noche. Del uruguayo. Juan. Custodio. Buena. La jugada. De Santos. Por derecha. Y apareció. El 9. Para marcar el segundo. Boca. Se encaminaba. A una victoria tranquila. Porque. No iba a sufrir. Muchas llegadas. De Newbery. Iba a controlar. El equipo. De Garcias. La aguantaba. Custodio. La movía. Tafarel. Boca. Intentando. Con Kiki. Va por aquí. Que va a ganar. En velocidad. Como en toda la noche. Estuvo. Imparable. El fueguino. Tocaba. Camilo Acosta. La movían todos. Miren. Newbery. Intentando presionar. Pero Boca. Muy bien. Saliendo. De la marca. Buscando línea de pase. Todo el partido. Custodio. Nuevamente. Abriendo. Hacia la izquierda. Llegaba al remate. De Santos. Que se iba desviado. Pero era todo de Boca. Que ganaba 2 a 0. Jugaba tranquilo. Y los de Villarreal. Intentaban. Controlar. Pero no podían. Y presten atención. Porque Kiki. Va por aquí. Lo encara a Bringas. Le gana en velocidad. Mete la pelota. Al medio. Y Paredes. La mete en contra. Blooper del 7. Que la quiso sacar. La metió en su propio barco. Empezaba. A hacer goleada. Porque ganaba 3 a 0. Boca. Y Newbery. Va a adelantar a Bottinelli. Lo vemos. Cruzando. La mitad de cancha. Al ex arquero. 17 de agosto. Pero. Newbery pierde la pelota. Y Kiki va por aquí. Cerraba un gran primer tiempo. Con ese golazo. Desde 30 metros. Para marcar. El cuarto. Todo esto. En ese primer tiempo. Boca ganaba por 4. Ya casi que liquidaba. El pleito. Y ahora va a intentar. Greco. El capitán. Que quería salir con Paredes. La pelota. Quedaba corta. El que aprovechaba. Era. Lucho. González. Después del pase. De Alamiro. Lo va por aquí. Y las cosas. 5 a 0. Para irnos. Al descanso. El equipo de Garcias. Era puntero. Momentáneamente. Porque. San Lorenzo. Tenía que jugar más tarde. Con Independiente. Intentaba. En esta. El equipo dirigido. Por Memo Escochera. Newbery. Tratando de ser prolijo. Con la pelota. Algo que ha hecho y bien. A lo largo de toda la temporada. Pero. Le iba a costar. Caro. En algunos momentos. De los partidos. La desatenciones. Y de contra. Boca quería llegar al sexto. La cruzaba. Lucho González. Sin embargo. La pelota. Era bien sacada. Por Bottinelli. Pero el Ceneice. Manejaba. Era dueño. Y señor. Del partido. Newbery. Con algún intento. Como este. De Tomás Moyano. Que va a terminar. En gol. Cuando ya no estaba. Guido Monsensor. En cancha. Era el descuento. Se quería poner. En partido. El conjunto visitante. Pero. Se iba a cargar. De faltas. Y Bottinelli. Se iba. A lucir. Ante Lucho González. Para dejar las cosas. 5 a 1. Para tener. Una mínima. Esperanza. En la noche. En la boca. En el Quinquela Martín. Pero. Kiki va por aquí. Imparable. Pringas. No lo podía parar. Para un lado. Para el otro. Muy buena. El partido. De Constantino. Va por aquí. Y Boca. Manejando la pelota. Al Amiro. Quedándose de último hombre. Tocaba con su hermano. La movían todos. Y Newbery. Corriendo siempre. Atrás de la pelota. No iba a ser buena. La producción del equipo. Visitante. Boca. Le iba a ganar. En todas las líneas. Le ganaba 5 a 1. Le controlaba la pelota. Pasaban los minutos. Y otra vez. Tocando. Los hermano. Va por aquí. Para un lado. Para el otro. Greco. Que intentaba la marca. Pero. Llegaba la desatención. La quería pinchar. Va por aquí. Estaba con arquero. El jugador Newbery. La pelota se iba cerca. En esta. Podía descontar. La visita de tiro libre. Pero se iba lejos. El remate. Quedaban pocos minutos. La cosa estaba 5 a 1. Ya no le iba. Alcanzar a Newbery. Para meterse en partido encima. Esper que la perdía. Y Santos. Que convertía. Para marcar. El sexto. Poner las cosas. 6 a 1. No iba a haber. Tiempo para más. Iba a ser. Victoria del Ceneice. Que volvió a Newbery. Y llegó a la punta. Bueno. Después de un par de desatenciones. De los primeros minutos. Después. Dominamos todo el partido. Abrimos el marcador. Que eso nos da tranquilidad. Nos da más aire. Para jugar. Para salir de presión. Con más tranquilidad. Y bueno. Creo que sí. Lo superamos. En todos los aspectos del juego. Estaban bien arriba de la tabla. ¿Pensás que se van a poder mantener ahí? Sí. Sin duda. Estamos para eso. En la misma calidad. Entrenamos. Creo que. Más que todos. Y la verdad. Que bueno. Los objetivos. Siempre son estar ahí arriba. Llegar primeros a los playoff. Y bueno. Después. Lograr el título. Así que. Que es el objetivo. Espero que lo logremos. Y que bueno. Podamos alcanzar. Se ven campeones. A fin de año. Sin duda. Peleamos. Y entregamos para eso. Como te dije recién. Tenemos un plantel. Un cuerpo técnico. Toda una estructura preparada. Para salir campeones. Siempre estamos ahí peleando. El año pasado. Se nos saca por la final. Pero bueno. Siempre estamos preparados. Y el objetivo siempre es el mismo. No. 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 Piripia Automotores, nuevo local en avenida Mitre 4879. Retira tu vehículo solo con un anticipo y financia el resto solamente con el DNI en 12, 24, 36, 48 y 60 cuotas fijas y en pesos con un muy bajo interés. No dudes en venir a Piripia Automotores. Si van a ver las caras, estrella frente a Villa Laniata correspondiente a la fecha número 20. Ya en la etapa de revancha se vuelven a ver las caras. Habían jugado en glorias cuando Laniata tenía la cancha suspendida con triunfo del naranja. Estrella iba a ir en busca de la revancha haciendo valer su localía, pero Laniata iba a tratar de evitarlo. Atención, 9 segundos de partido y Santi Franchini que pone las cosas 1 a 0. Lo dormía a todos, estrella de Boedo y los dormía a todos, Santi Franchini. Puño cerrado para él y el goleador que pone las cosas 1 a 0. Estrella arriba rápidamente. Y Laniata que va a ir en busca del empate. Edu que abría buscándolo a Borruto. Primer llegada de peligro al área de Pacheco. Buen, tuvo de Papahito. Y luego terminaba perdiendo la pelota. Otra más. Estrella que va. Borruto que roba. Y avisaba a Laniata que no lograba el buen juego en esos primeros minutos. Por eso Estrella se animaba e iba. Atención, le queda mano a mano. Y se lo pierde ante la salida de Rodríguez. La calentura de toda la gente de Estrella que podía ser el segundo. Y no lo lograba Edu Maldonado que va. Y así remataba Borruto. Toda la calentura. Claro, el partido seguía 1-0. Otra vez. El 10 que va. Maldonado se junta con Brizuela. Pacheco. Y en el rebote le queda a Leguizamón, Tobías. Haciendo su debut en la red. Ante el abrazo de la gente así lo contaba. El juvenil. Sí, porque fue mi primer golito. Lo necesitaba. Hace mucho que no ha sido bueno. Y con el partido 1-1. La Niata empezaba a ir a buscar. Brizuela que hace la individual. Borruto. Y corrige el goleador en la línea. Para poner las cosas 2-1. La Niata arriba en el marcador. Por primera vez en el encuentro. Aprovechaba el envión de ese primer gol para... Pegar dos veces. Y va por más. La pelota le queda a Picayo. Se le escapa a Pacheco. Por eso las cosas se ponen 3-1. La Niata sacando 2 de ventaja. En la primera mitad. Pero estrella lejos de bajar los brazos. Va a ir en busca del descuento. El equipo de este hombre. De Fernando Poggi. La para... El Messi Baniato va. La pisa. Va para atrás. No. Vuelve para adelante. La vuelve a pisar. Gran jugada de Baniato. Rodríguez que da rebote. Y que corrige. Es Cordioli para poner las cosas 3-2. Otra vez estrella a un gol. Todo en el primer tiempo. Atención. La pelota le llega a Pacheco. Pase largo. Le suelta en la marca. A Papahito Rodríguez. Define Bárbaro para poner las cosas 3-3. Lo empataba. Papahito. La cara de decepción de Brizuela. Porque no pudo mantener la Niata en ese primer tiempo. La diferencia de 2. Iban a terminar los primeros 20. Con las cosas igualadas. Iba a buscar. Sin embargo. La Niata y el remate de Johnny Carnevale. Quedaban el travesaño. Cerquita estaba el naranja. De ponerse 4-3. Otra vez. Edu Maldonado. Bien. Responde ahora. Nicolás Pacheco. Para quedarse con la victoria parcial de la Niata. Decíamos. El primer tiempo terminaba 3-3. Iban a ir en busca ambos de la victoria en la segunda mitad. Pero va a estar más afilado el naranja. Que arrancaba con Edu Maldonado. Respondía bien Pacheco. Que ahora buscaba otra vez el pase largo. Pero te le queda a Cordioli. Se lo perdía abajo del arco. Bien Rodríguez. Y atención en la contra. Va a llegar el gol de Carnevale. Que se lo había impedido el travesaño. En la primera mitad. En esta. Rompe el arco para poner las cosas. 4-3. Ganaba otra vez la Niata. Sacaba una pequeña diferencia. Iba a tratar de aprovecharla. Edu Maldonado con la individual. Cerquita del palo de Pacheco. Se salvaba el conjunto de Estrella. Buena jugada con Papahito. Y el travesaño le dice que no. Axel Pérez. Toda la bronca del jugador de Estrella. Que había hecho una gran jugada colectiva. Y el travesaño se lo impidió. Picayo que va. Brizuela. Mano a mano. Toma y hacelo. Le dice Ale Izamón. Segundo gol para el juvenil. Que ponía las cosas. 5-3. Dos de ventaja para la Niata. Gran gesto de Brizuela. El goleador que ante esa situación. Toma y hacelo. Le dijo Ale Izamón. Se lo perdía a Papahito. Ante Seba Rodríguez. El arquero de la Niata. Que acá aparece otra vez. Para quedarse con el cuarto de Estrella. Le queda la pelota a Franchini. Le rompe el arco. Y otra vez el palo. Le dice que no. No lo podía creer. El 15. Y la Niata seguía ganando por dos. Va a aprovechar los goles que no perdía. Ser Estrella. Para. Tratar de. Que los goles que no se hacen en un lado. Se hagan en el otro. Atención. Para. Porque la tiene Franchini. Y define mal. No lo podía creer. Cuando parecía que la Niata iba. Estrella tenía esa enorme posibilidad. No la aprovechaba. Y en la siguiente. Girola Valdez. Que queda mano a mano. Y no perdona. La Niata se ponía 6 a 3. El Naranja. Dando un paso grande hacia la victoria. Para seguir en puestos de playoff. 3 de ventaja. Sacaba la máxima en el partido. Y va a haber más. Porque. Estrella. Estaba jugado en ataque. Pierde. Frente a Boruto. Tomás de hacerlo. Le dice a Leandro Tito. Que con algo de incertidumbre. Termina poniendo las cosas. 7 a 3. No la pudo sacar. Papayito. No llegó Pacheco. Y la diferencia ya era de 4. Para la Niata. Sobre Estrella. Quedaban algo más de 5 minutos. Y la Niata. Iba a disponer de este hombre. De Daniel Scioli. El pichichi que. Iba a aprovechar. Sus minutos en cancha. Tuve ese tiro libre. Dio en la barrera. Y atención. Vienen 2 contra 1. Tiene que ser gol. Pero. No terminaba bien la jugada. Entre Baniata y Pacheco. Otra vez va Pacheco. Le rompe el arco. A Rodríguez. Que se queda con la pelota. Va a buscar el cuarto. Y se pierde un gol increíble. Cordioli abajo del arco. La tenía que empujar. Iba tan rápido que. No llegó. A darle la dirección correcta. Por eso. Se terminaba salvando. El equipo de la Niata. Que acá. Otra vez. Se salvaba. Increíblemente. Los minutos corrían. Llegamos al final del partido. Y sobre el cierre. Van a llegar. Los goles finalmente. De estrella de Boedo. Para descontar. Cordioli. Y Axel Pérez. Para poner las cosas. 7 a 5. Decoraron el resultado. Pero. No iba a haber tiempo. Para más. Estrella. Buscó. La Niata. Se defendió. Pacheco se lo perdió. Y festejó el naranja. Fue 7 a 5. La victoria. De la Niata. Lo sigue manteniendo. En puestos de playoff. Estrella de Boedo. Sigue en puestos de descenso. Fue final. Victoria de la Niata. 7 a 5. Sobre estrella. Bueno. Contento por la victoria. Están ahí. El poste de playoff. Cada vez más arriba. Cada vez más arriba. Estamos más unidos que nunca. Y contento por el gol que hice. Dos fotogoletes. Fue mi primer gol. Mi primera victoria. Muy contento. Pero bueno. Nosotros venimos recién. A lo largo del campeonato. Y me dio gusto. El jugador un rato. Así que. Estoy muy contento por los pibes. Particularmente por Toddy. Que viene de la división inferiores. Y que hoy metió dos golas. Gracias a él. Que me dio una oportunidad. En el club. Y muchas gracias. Vamos por Hebraica. Vamos por los playoff. Vamos por el campeonato. Y la verdad que. Se alegro que esté creciendo el fútbol. Escuela de Arqueros de Santiago Elías. Sumate www.arquerosfutsal.com.ar Vamos por el campeonato. Venía a la escuela de Futsal. Del Club Pacífico. Con Leandro Planas. Mábado por la tarde. En cancha de Pinocho. River que hacía de local. Y Ale Pérez. Que se sacaba fotos con los chicos. Le pedían. Al técnico campeón de la Copa Argentina. River salía a la cancha. Iba a recibir a Racing en Villa Urquiza. Horario central. 5 de la tarde. Pasaditas las 17.30. Empezó el partido. Porque la indumentaria del equipo de Avellaneda. Tardó un poquito más de la cuenta. En llegar a Villa Urquiza. Y el partido. Que iba a comenzar. Con River siendo protagonista. Generando. Varias. Situaciones. En la primera. Tapaba bien. Brussone. Que iba a ser clave. En ese primer tiempo. Ante Agustín Croco. Pero. La jugada seguía. Checheo Romero que intentaba. Tocaba con Persec. Que recibía. Daba línea de pase. Y le pegaba de 30 metros. La pelota se metía en el ángulo. Sin embargo. Pegaba en el palo. Casi marcaba un golazo. El goleador. Cuando estaba afuera. Estaba viendo que Johnny estaba. Ahí muy atento. A los. Que eran los pases nuestros largos. Que estaba atento a esa. Esa pelota para salir a cortar. Y bueno. Entré. Pensando que si me quedaba una. Una jugada medio para pegarle así. De primer y largo. Lo iba a hacer. Y bueno. Pegó en el ángulo. Pensé que se metía. Bueno. Mala suerte. Si entraba. Iba a ser. El gol del año. Pero la pelota pegó. En el ángulo. Pero River generaba. Varias situaciones. En ese primer tiempo. Ahora. Javi López. Que enganchaba. Después. El pase quedaba corto. Ganaba Valoira. Y Persec no podía. Ante Brussone. Que se lucía espectacular. En ese mano a mano. Sacándole al córner. Increíble. La tajada. Del arquero de Racing. No. Bueno. Johnny es un arquero de jerarquía. Es un buen arquero. Johnny Brussone. Estuvo. Me tapó todo. Intratable. Brussone en ese primer tiempo. Porque otra vez Persec que intentaba. Y otra vez. La sacaba. Brussone. Que parecía. Había bajado. La persiana. En esa primera etapa. Ahora el que probaba. Era Nacho Cosi. Bueno. El laboratorio. Pero la pelota daba. En el palo. Las cosas seguían. Cero a cero. Con Racing. Que no iba a llegar al arco. De Javi López. Y con River. Buscando. Incansablemente. El gol. La presión alta. El remate de Persec. Y nuevamente. Brussone que festejaba. Porque. Ahogaban el grito de gol. Persec. No podía. En ese primer tiempo. Y así nos vamos al descanso. Con las cosas cero a cero. Con River generando muchas situaciones de gol. Pero. No podía. Ante Brussone. Ante el palo. Se salvaba la academia. Pero la suerte. Va a cambiar en el complemento. Porque River. Sacó del medio. Va a manejar la pelota. Presten atención. Porque. La movía. Valoira. Con Persec. Intentaba. Checheo Romero. Por izquierda. Nuevamente. Para Valoira. Que busca la línea. Persec. Aguanta la espalda. Se da vuelta. Y la clava. Abajo. Esta vez. Nada que hacer. Para Brussone. Y las cosas. Uno a cero. Para River. Que cambió. En el segundo tiempo. Para meterla. Creo que la puntería de Martín. En el primer tiempo. Estuvo un poco. Salado. Ahí que. La sacaba Johnny. Y apenas arrancó el segundo tiempo. La mandó a guardar. Y ahí. Cuando se nos abre el partido. Se hace. Todo más fácil. Y si. Había estado. Salado. En el primer tiempo. Martín Persec. El goleador. Pero a los 26 segundos. Del complemento. Había cambiado. La historia. Y la suerte. Con ese gol. Ganaba el conjunto. De Ale Pérez. Que necesitaba. La victoria. Para meterse. En el octavo puesto. Del playoff. Alcanzar a América. Que después jugaba. Ante. Glorias. Otra vez. Probaba el goleador. La pelota. Que se iba. Al lado del palo. Gran protagonista. De la tarde. Persec. Seguíamos. Uno a cero. Blayan Ríos. Haciendo. El lateral. Movía la pelota. Con prolijidad. El millonario. Intentando. Salir de la presión alta. De Racing. Que adelantó un poquito. Las líneas. Era el complemento. Aunque. Sin llegar al arco. De Javi López. Nuevamente. Ríos. Tocando con el capitán. Caviglia. La manejaba. Con paciencia. Y con tranquilidad. River. Va a recibir. Santi Ramos. Por derecha. Tras la buena pisada de Cosi. Venía el pase al medio. La pelota. Que se desviaba en el camino. Lo gritaba Nacho Cosi. Sin embargo. Se lo dieron a Ramos. Que fue el último. En meter el pase. Antes del desvío. Y el millonario. Sacaba diferencia. Lucia de 2. Ganaba 2 a 0. A un Racing. Que había hecho poco y nada. En ataque. En el partido. En esta va a intentar. Darse vuelta. Coca. Pero la pelota queda corta. Y el que recibe es Persec. Que prende la mecha. A punta. Y Bruzone. Se tiraba bien. Esta vez al primer palo. Para impedir. El tercero. Y miren como presionaba River. La presión alta. Entre. Valoir a Hipersec. Intentaba Racing. Con el Tonga Farinian. Que mete ese buen pase. Para Lucas Coca. Que le rompe el arco. A Javi López. La pelota daba. En el travesaño. Era la primera. Aproximación. Con peligro. De la academia. Que casi descuenta en esta. Pero. No podía. La bajaba Martínez Dios. No llegaba a Ríos. Bien por Bruzone. Y en la contra. Bolaso. Tremendo. De Lucas Coca. De Taco. Para poner el 1 a 2. Para meter a Racing en partido. Que llegó dos veces. Hizo un gol. Y. Quería amargarle. La tarde a River. Va a pedir minuto. Pacheco. Va a mandar. A Fede Garbarino. Como. Arquero jugador. A quemar los cartuchos. En el final. Porque solo estaba. A un gol la academia. Probaba. Farinha. La pelota quedaba corta. Y Caviglia. Que roba. Y la manda. A la red. Desahogo millonario. Porque River. Se ponía 3 a 1. Lo gritaba. El capitán. Que robó muy bien. Ganó en velocidad. Quedaba menos de un minuto. River se ponía nuevamente. Con diferencia de dos. Y algo que se decían. Los hermanos Coca. Con Martín Persec. También Rubini. Y Santa María. Que le muestra la amarilla. Y Persec. Nos explica lo que pasó. Salí corriendo. Festecando el gol. Y creo que le pasó por al lado. O sea. A mí me conoce. Nunca tuve un problema con nadie. Ni cargar. Ni gritar. Lo que le dije después a Martín. Del hermano. Que nos estábamos jugando cosas importantes. Y me salió eso. Quería correr por otro lado. Y bueno. Pasé por al lado. Le pido disculpas. Si no juego. Pero la verdad que no fue mi intención. Quería festecar el gol. Las cosas seguían. 3 a 1. Va a intentar Minio salir jugando. Gran anticipo de Valoira. Otro de buen partido. Toma y hacerlo. Para Nacho Caviglia. Que metía su doblete. En menos de un minuto. Y las cosas 4 a 1 en el marcador. ¿Contento con los goles? Sí. Increíble. No puedo creer. En los últimos segundos. No iba a haber tiempo para más. Racing va a tener esta. Casi gol en contra de Martínez Dios. Que la sacaba al córner. Pero se consumía el tiempo. Y finalmente iba a ser gran victoria. De River 4 a 1. Ante Racing en Villa Urquiza. La segunda. Vamos. 1, 2, 3. ¡Vale! Bueno. Si no sufren no vale. Es así. Siempre. Hasta el final. Siempre tenemos que... Traspirar un poco de más. Sufrir un poco de más. Pero ya lo aceptamos así del principio. Y mientras que ganemos todo vale. ¿Cuál fue la clave hoy para ganarlo? Sí. Por un lado la paciencia. Por otro lado la agresividad. El defender. Creo que defendimos bien el arco. Por lo menos hay una jugada que llegaron y nos convirtieron. Pero después creo que estuvimos firmes sobre el partido. Y aprovechamos cuando la tuvimos. Aprovechamos en un momento. Y un partido muy, muy contento. Lo primero, antes que todo, contento por los 3 puntos. Era un partido muy difícil. Que lo teníamos que ganar sí o sí para seguir prendido ahí en la lucha del proyecto. Abriste el partido a los 26 segundos del segundo tiempo. Pero cuando salen a la cancha en el entretiempo te llama el míster. No sé qué te dice. Y 26 segundos, gol. Sí. No. Le preguntaba creo que si iba a salir de entrada. Para ver qué cuarteto haría. Y puedo decir que salíamos el segundo cuarteto, digamos, nuestro. Y no, nada, nada en especial. Y era una muestra de carácter para seguir prendidos y pelear por el playoff. Sí. Sí, porque este era un partido muy difícil. Ellos se jugaban muchas cosas en la parte de abajo. Nosotros también por entrar al playoff. Era un partido donde los dos teníamos un objetivo que no los queríamos resignar. Y bueno, salió eso. Un partido trabado que por suerte se terminó para nosotros. Y bueno, salió eso. Y bueno, salió eso. Y bueno, salió eso. Y bueno. Vestite para ganar Indumentaria Seurquiza Bucarelli 2355 Lunes por la noche Cerrando La vigésima jornada del futsal de AFA Barracas recibía a Ferro En la cancha del Secla Lindo partido porque los dos Están en puestos de playoff Así que Había en la previa Por lo menos un clima de que Se iba a ver buen futsal El saludo entre los dos equipos Veíamos también a los capitanes Sigliano por un lado, Pucheta por el otro José Escolaro Estuvo haciendo la cobertura Para a dos toques Y Ferro que comenzaba ganando Uno a cero el remate del Polilla Albertini Y Santiago González Amaya La desviaba Para abrir el marcador Un Ferro que viene ganando, ganando, ganando Y Barracas también En levantada luego de haber tenido Un mal arranque de temporada El equipo rojo y blanco Que ya está en puestos de playoff Lindo pase de Leandro Werner Y Gaby Ramírez Que volvió la fecha pasada Ante Kimberley Ahora Otra vez Es uno de los protagonistas Del equipo Del gallego Sánchez Empataba el partido Barracas Uno a uno En la cancha del Secla Petronio Que va a ser el El lateral El pase Largo Ahora que va a llegar Para Souto Otra vez Para Marco Petronio Y la definición del Rosarino Del número 15 Lo daba vuelta Barracas Dos Para el equipo Camionero Uno Para Ferro Saque De Fabricio Mariano Y la definición Ya en el segundo tiempo De Tomás Tabela El 16 Barracas sacaba ventaja De dos En la noche del lunes En el Secla 3 a uno Ganaba El equipo barraqueño Y Ferro que lo iba a buscar Con Juan Cruz Frayjo Rivera El pase Y el cabezazo Del zurdo Martín Amas Una De las Fórmulas preferidas Del equipo de caballito Pase De Juan Cruz Frayjo Rivera Y la definición De Martín Amas En esta tremenda La volada del arquero Iba a ser la última Gran triunfo De Barracas Fue 3 a 2 Ante Ferro Sabíamos de un principio Que iba a ser un partido difícil Ellos estuvieron Hace 8 partidos De una mierda Los 5 Pero bueno Nos llevamos adelante Trabajando en la semana Bueno ¿Qué tiene este Barracas Que cambió Del principio Que arrancó abajo Y ahora Está en los puestos playoff? Bueno Creo que El cambio Fue la actitud Un poco De Trabajamos un poco Más de defensa Que le habría costado Un poco Al principio del año Y bueno Creo que eso fue el flick Y la confianza De ir ganando partido A partido Vamos con siempre En el estadio Pipo Rossi De Tigre Glorias Iba a recibir A América El equipo De Charlie Fernández Que necesitaba Ganar imperiosamente Para Seguir sacándole Tres puntos De ventaja Independiente Que hoy por hoy Ocupa El último Lugar En los puestos De playoff Y América Que venía Entonado Venía de golear A boca Así que previa De partidazo Y el comienzo Era así Con Zajita Astigiano Luciéndose Los dos arqueros Iban a hacer figuras En el comienzo Porque El rengo Es el Quiel González Que también Se lucía Y veíamos Una y otra vez Llegadas De los dos equipos Gran marco De público En el Pipo Rossi Y Alejandro Flores El goleador De glorias En este campeonato Ponía las cosas Uno a cero El equipo local Empezaba Mejor la noche Y se adelantaba En el marcador Ganaba El local Que iba a tener Un gran primer tiempo Porque Va a llegar esta Linda jugada Y Astigiano Metía la manito Para decir Las cosas siguen Uno a cero Y aquí la preocupación Porque Flores El goleador Quedaba en el piso Un golpe En su muñeca Se temió Por una fractura Se pidió médico Finalmente Le iban a terminar Poniendo Hielo Al número 5 Que quedaba Muy dolorido Porque El golpe Había sido Fuerte Preocupación En glorias Porque Además de la lesión Perdía a su goleador Que sufría Y mucho Ahí lo vemos Sin embargo Con el hielo Iba a mejorar Su muñeca Izquierda Charly Fernández Que lo atendía Llegaba Coqui Olivieri Con el hielo Y mientras tanto Glorias Se quedaba con su goleador Afuera de la cancha Pero De a poquito Se iba A mejorar El número 5 Y el equipo De Charly Fernández Que seguía generando De Ávila Para Kirchbaum Que no la podía Empujar Se salvaba América Que le iba a costar Y mucho en el primer tiempo Presten atención En esta 3 contra 1 Tremendo Lo de Astigiano Evitando el gol Era flojo El pase igual Después Maxi Gómez No llegaba Cuando cerraba El Gallego Rodríguez Y América Empezaba A generar alguna Pero Las cosas Seguían 1 a 0 En favor Del equipo local Probaba Damián Marín Y Astigiano Otra vez Siendo Clave en el arco Del conjunto De Parque Avellaneda Que no podía Que no podía En esta Porque Maxi Gómez Le pega Rasante De volea Para marcar El segundo Bueno El pase de cabeza Y las cosas Estaban 2 a 0 Para Glorias Que quería Aferrarse A ese triunfo Salía el Rengo González Con la pelota Tocaba Hacia la derecha Pero Astigiano nuevamente Sacando bien Y en la contra El gallego Rodríguez Iba a probar Cruzado Y otra vez Ezequiel González También siendo clave Era de ida y vuelta No se daban Respiro Maxi Gómez Que intentaba Pero La contra Se diluía Y América Quería un descuento Quería ponerse En partido Y tremendo Otra vez González A contrapierna Después tapando El tiro abajo Que daban todos En el piso Era Un partidazo Nadie resignaba Nada Y América Intentando Con el gallego Rodríguez Desde afuera Y González Sacando hacia El lateral Y los de Charly Fernández Que iban a tener Esta inmejorable situación Doble penal Que tapaba bien Astigiano Ante González Pero en esta Astigiano no va a poder Hacer nada Porque Volvía a la cancha Flores Doble penal Nuevamente Remate al primer palo Y doblete Para el número 5 Florías Estaba ganando 3 a 0 Volvía a sacarle 3 puntos de ventaja A Independiente Que le estaba ganando A San Lorenzo A la misma hora Con las cosas 3 a 0 Mariano Gómez Puso arquero jugador Y Brian Burgo No falló El 14 Definió Cruzado Bolazo Buena la definición Contra el segundo palo En ese primer tiempo Las cosas Estaban 4 a 0 En favor de Glorias Le salió todo Al equipo de Charly Fernández Que estuvo Muy eficaz En el arco contrario No pasó lo mismo Con América Y otra vez González Volando y sacándola Al córner Lo felicitaba Marín Así nos íbamos Al descanso Con las cosas 4 a 0 Y con América Que se seguía Salvando Porque La sacaban en la línea También la sacaba Astigiano Y las cosas Seguían 4 a 0 Con arquero jugador Nieto Con la pechera La pelota que pegaba En el palo Ahora se salvaba Glorias Pero como decíamos antes No se daba en respiro Era un partido De ida y vuelta A todo O nada Y en esta Kirchbaum Va a ganar en defensa Va a abrir Hacia la derecha Para Flores Que estaba intratable Y el número 5 Marcaba el quinto gol Para un Glorias Casi perfecto En esa parte del partido Le ganaba por 5 A América Recordemos América Venía de golear A Boca Y con las cosas 5 a 0 El equipo de Charlie Fernández Se va a relajar un poquito Veíamos Un lujito Que no prosperaba Y con el arquero jugador Glorias Iba a tratar De estar Firme en la marca Pero Babylacqua Se lo perdía Y en esta Se va a quedar Con uno menos El equipo De Charlie Fernández Y América Que lo va a aprovechar Porque tras la expulsión Patadón Del número 6 Ante Sergio Nieto Que estaba como arquero jugador Se iba Aplaudido El jugador de Glorias Pero América lo va a aprovechar Y muy bien Porque Con arquero jugador Y con un hombre más Va a llegar Al descuento Aunque presten atención Porque En la primera Casi Glorias Llega al sexto Con un hombre menos Pegaba en el palo El tiro de Marín Pero Como decíamos Los de Mariano Gómez Van a llegar al descuento En esta La movía El Gallego Rodríguez Pase Al medio Y el gol de Gonzalo Vino Cur Para descontar Se quería poner en partido El conjunto de Parque Avellaneda Las cosas estaban 1-5 Y el Gallego Rodríguez Iba a tener esta De doble penal Intentaba Abajo A la izquierda Se lucía El Rengo González Que le daba la mano Al Gallego Y Tomás Puerto Llegaba A otro descuento Tras La serie de rebotes Las cosas 5-2 Podría haber sido 5-3 Pero no llegaba Areco Y Glorias Que aguantó El Sofocón Aguantó la embestida De América Intentaba Vino Cur Que quería su doblete Pero González Estaba intratable En el arco Pasaban los minutos Se consumía el tiempo Tenía que hacer 3 goles América del Sud Pero González Se quedaba con la pelota Buscaba de arco a arco Sin embargo El remato se iba desviado Quedaban Pocos instantes Era el último minuto Y Marin Impecable en la marca Gana entre 2 Y después le queda el rebote A Ivan Kirchbaum Que marcaba el sexto Toda de Marin Para que el 7 La corra Ahí la empuje 6 a 2 Se ponía Glorias Y ahora Flores Que quedaba mano a mano Podría haber marcado el cuarto En su cuenta personal Pero Le dice Toma y hacelo a Kirchbaum 7 a 2 La cosa Lo liquidaba Glorias Que obtuvo Un triunfo Un triunfo Clave Para salir de puestos De play out Sé con él Millennero Saúl injections av omni Glorias 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 Letstain Moodle Tomima Es demasiado, importantísimo, necesitamos sumar y bueno, por lo menos pudimos sumar de local. Es importante porque hace dos fechas atrás estábamos puestos de play-out y creo que era importante para salir, creo que los que teníamos arriba habían ganado, era muy importante, era muy importante para darnos un envión y creo que, como digo siempre, si nosotros estamos bien de la cabeza y mantenemos el nivel, vamos a andar bien, hay que trabajar en eso. Y pasamos ahora a la cancha de comunicaciones donde hace de local el Tricolor Parque, enfrentando en este caso a Unión de Espeleta, el equipo del Sur que venía con la ilusión de seguir prendido en la tabla de posiciones, no perderle pisada a Banfield del Talar que se quieren escapar y arrancaba mejor, Espeleta, Unión que va y va, pero no podía llegar al primer gol. Estaba al caer el primer gol, como decíamos, de Unión que jugaba con Ferreira, movía la pelota, terminaba perdiendo y llegaba el gol de Parque para sorprender a Unión. 1 a 0, ganaba el Trico con el gol de Juan y Pierro, se ponía 1 a 0. Tiro libre para el visitante, Unión, que buscaba el empate y va a llegar nomás, medio entrando, pidiendo permiso, el remate de Gonzalo Barrera, que se transforma en el 1 a 1 parcial. Todo en el primer tiempo, Gran tuvo y mejor la definición para que Unión Espeleta pase arriba. Santiago Cal ponía las cosas 2 a 1. El equipo que llega cuarto en la segunda división y sueña con el tan ansiado ascenso a la máxima categoría. Para eso deberá ser campeón o entrar por el playoff. Va a llegar el tercero para el conjunto de Unión Espeleta. Ramiro Ferreira para poner las cosas 3 a 1, sacaba ventaja de 2. El equipo de Unión ante un gran marco de público en la cancha. Y Parque que busca el descuento, va a llegar Jonathan Wilt para poner las cosas 3 a 2. Parque se ilusionaba, pero Unión que iba y aparecía el arquero para quedarse con lo que era el cuarto de Unión. Otra vez, quita en mitad de cancha. Queda mano a mano y define bárbaro Pablo Hermida para sacar nuevamente 2 de ventaja para Unión Espeleta. 4 a 2. Era el parcial en el primer tiempo. Dedicación de Pablito Hermida. Y Parque que sigue yendo. Pedía falta, no se la daban. Y va a venir esa gran pisada. Tomá y hacelo. Golazo. De Ezequiel Vallejos ante la buena jugada de Santiago Cal. Y el partido que se pone 5 a 2. Una ventaja de 3. Sacaba Unión. En ese primer tiempo. Y la gente que aplaudía. Y se ilusionaba con la victoria parcial de Unión. Como decíamos, en los principales puestos de la tabla de posiciones de la segunda categoría. Pasamos al segundo tiempo. Donde Parque va a ir a buscar con arquero jugador. Y esto le facilita las cosas a Pablo Hermida para poner el sexto segundo en su cuenta personal. 6 a 2. La victoria de Unión frente a Parque. Y quedaba aún mucho por recorrer. El trico que va con Danduono. Le rompe el arco bien al arquero. Evitando lo que era el descuento de Parque. Que buscaba y necesitaba para meterse en partido. El palo le dice que no. Con arquero jugador. Seguía intentando el trico. Local en Como. Buena jugada colectiva. Y definición de Guedes para poner las cosas. 6 a 3. Descontaba Parque. Se ilusionaba. Pero Unión es peleta que va a intentar aprovechar cada error. Por el juego al límite de Parque. Obviamente con arquero jugador. Necesitaba arriesgar. Y va a llegar otro gran gol. De Jonathan Dauert. Para poner las cosas 6 a 4. Y Parque que se anima. Pero queda... Queda... Para definir nuevamente Santiago Cal. Toma y hacelo. Le dice... A Hermida que venía por el segundo palo. Y otra vez ventaja de 4. Para Unión es peleta. Y desahogo. Porque Parque se le estaba viniendo. Y otra vez el gol. Lo posicionaba con 4 goles. 3 goles, perdón. Ya había hecho el 7 a 4. El conjunto de Parque. Por eso fue final. Victoria. De Unión es peleta. 7 a 4. Sobre el tricolor. La verdad que muy contento. Por el trabajo de toda la semana. La verdad sus frutos. Sabíamos que era un rival duro. Que estaban levantadas. Lo vimos en los videos en la semana. Y por suerte salió todo lo que practicamos. Y se dieron los goles también. Y creo que la eficacia en los goles. Creo que llegamos y pudimos convertir. Y también cerramos bien las líneas. No dejamos filtrar los pases. Y estuvimos muy sólidos en defensa. Sí, más bien. El objetivo siempre es el 1. Poder llevar al club a Unión a la gloria. Es el objetivo que nos propusimos a principio de año. Y vamos a dar pelea hasta el final seguro. Seguimos en la segunda división. Así estaba la favela alentando al Secla en Avellaneda. El equipo que tenía la presentación del condorito César González en el banco. Ahí lo vemos al nuevo entrenador del Secla. Luego de la partida de Rodrigo Petillo. El condo que llega tras su paso por Estrella de Boedo. Se hizo cargo del equipo del sindicato. Marcos Ferrari y Agustín Villarrica en el sorteo. Sideco en la primera rueda le había ganado al Secla como local. Ahora quería revancha el conjunto del sindicato. La primera chance era para Matías Machado. El remate tapaba a Iglesias. Y en la contra, gran atajada de Sebastián Regueiro ante el Pope Diego Mercado. En esta, el Fosa Leguizamón que intentaba. Y justo Ávila llegaba a cruzar para sacar la pelota por encima del travesaño. Castaño que hacía una linda jugada individual. Pero Regueiro con su pie derecho despejaba el peligro. Otra más para Sideco en esa primera mitad. Era Russo quien intentaba pero dominaba la pelota Sebastián Regueiro. Mirá cómo se escapaba. El Fosa Leguizamón por la derecha. Mano a mano. Y Piff en la definición del número 3. Estaba mano a mano con Iglesias. Se lo perdía. El Fosa tiro libre. Ahora para Sideco el remate del Pope Diego Mercado. Que tapaba a Sebastián Regueiro. Sexta. Ahora para los de Herli. Y esta vez sí. Diego Mercado lo gritaba con todo. 1 a 0. Ganaba Sideco ante el Secla como visitante. De doble penal. El Pope Diego Mercado abría el marcador. Agustín Villarrica con la pelota. Linda jugada. Con Matías Machado. Y la definición del número 19 del capitán del Secla. Que contenía Nicolás Iglesias. En esta el remate del Fosa Leguizamón. La desviaba Edgardo Issa. Que hacía su debut con la camiseta del sindicato. Luego el balón pegado en el palo. Mira esto. Lateral para Sideco. Claro. Había hecho los cambios. El equipo de Herli. Y luego Ferrari saca el lateral de adentro del campo de juego. Las quejas del capitán. Pero. Claro. El error. Y en la tribuna se agarraba en la cabeza. Ay Ferrari. ¿Qué hiciste? Ese va para las burradas del día. Parece esa. Remate de Edgardo Issa. El tiro libre del número 16. Nadie llegaba a conectar. Y el partido que seguía a favor de Sideco. 1 a 0. En esta se lo va a perder. El equipo de Herli. Con Castaño. Otra vez Regueiro. Estaba teniendo buen partido. El arquero del conjunto de César González. Bombazo de Edgardo Issa. Allá en el complemento. Tremenda bomba. Del 16. Que explotaba en el travesaño. Y otra vez. Tiro libre para el secla. Issa. Y el fosa le dice a Mon. Le dice algo al oído. El 16. Que va hacia la derecha. Pase de fosa para Issa. Y otra vez. El palo le decía que no. Tres palos. En una misma noche. Tuvo Edgardo Issa. Que no podía concretar. Bien por Regueiro en esta. Una de las atajadas de la fecha. Sin dudas. Mano a mano. Con su pie derecho. Tapó el número 12. El buen arquero que tiene. El secla. En esta casi lo sorprenden a Regueiro. Casi es un golazo. De Lucas. Catrini. Que no lo podía creer. Tremendo. La avivada. Parecía la de Persec. Frente a Racing. La avivada. Del número 6 de Sidiqo. La pelota pegó en el travesaño. Y acá va a llegar el empate del secla. El fosa le dice a Mon. Que se escapa por la derecha. Pasa al medio. Y Sebastián. Seguane. Empataba el partido. Y lo gritaba. Se descargaba el número 6. Secla 1. Sidiqo. 1. Linda jugada. Del fosa le dice a Mon. Ahí lo tenés. Al 3 del secla. Que se escapó por la banda derecha. Y luego asistió a Seba Seguane. En esta. Le dice a Mon que remataba. La volada. De Nico Iglesias. Para sacar la pelota por encima del travesaño. Alejandro Seguane. A contrapierna del arquero. Definía el número 10. La pelota pasaba cerquita. Villarrica. Fíjense que en este lapso del partido. Las chances eran para el equipo de César González. Machado por el segundo palo llegaba. Pero el balón se iba por encima del travesaño. El fosa le dice a Mon. Ahí va. El número 3. El U de remata. Y el palo le decía que no. No lo podía creer el fosa. Fue final. Empate. Entre Secla y Sidiqo. 1 a 1. Por la tercera división. Nos fuimos hasta la cancha de Sidiqo. Allí estuvieron las cámaras. De a dos toques. Para vivir el partido. Entre la Madrid. Que está en la séptima posición. Y Villa Argentina. Último. En la tercera división. Del futsal argentino. La primera para Scholes. Que se escapaba. Pero en el contragolpe. Cotella que tenía la pelota. Enganche hacia adentro del 13. El remate. El rebote. Y el taquito. Golazo. De Manuel Blanco. Taco. Y entre las piernas del arquero. Tremendo. Lo del número 5. Del carcelero. Que ganaba. 1 a 0. En la cancha de Sidiqo. En Herli. Se imponía. Ante Villa Argentina. Díaz con la pelota. Girá, girá. Le dice. Landoni. Otra vez la pelota para el número 15. Pase. Para Díaz. Y la definición del 4. Emanuel Díaz. Anotaba el segundo. 2 a 0. Ganaba. La Madrid. Otra vez. Díaz con el balón. El pase. Para Landoni. Eric Zavala. Con la pelota. Taquito. Para Díaz. Y la definición. Lindo. Tanto. De la Madrid. El primero y el tercero. Los dos. Dos lindos goles. Del carcelero. Que ganaba. 3 a 0. En la cancha de Sidiqo. Y ya pasamos al complemento. José Escolaro. Estuvo. En Sidiqo. Filmando para que puedas disfrutar este partido. A través. De a dos toques. Ya en el complemento. La Madrid. Iba a seguir intentando. Y luego de otra muy buena. Jugada colectiva. Martín Landoni. Iba. A anotar. El cuarto tanto. 4 a 0. Era. Hasta el momento. La victoria. De la Madrid. El quinto. Otra vez. Manuel Blanco. El mismo que había anotado. El gol de Taco. El primero del partido. Ahora. Estiraba la ventaja. A cinco goles de diferencia. Cerca del final. Villa Argentina. Iba a llegar al descuento. Porque. Claro. Había penal. Y el encargado. De la ejecución. Era Rodrigo García. Que no fallaba fuerte. Arriba cruzado. Buena definición del número 11. Para. Que sean cifras definitivas. Triunfo de la Madrid. 5 a 1. Ante Villa Argentina. Agustinó a la Oaxaca. D는데. sis. No. No. San. No. No. Estás perdido, si no te sentís vencido, dale guerra con memoria, vos podés cambiar tu historia, vamos por la gloria. Nunca quise dejar de soñar, y hoy mis sueños se hacen realidad.